La segunda y la tercera pilona 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 La climatología ha sido un hábitat a las mayores pero bueno, hemos intentado aprovechar lo que la mar nos ha ofrecido yo creo que se llevan un bagaje no a las importantes el esquí ha sido complicado sacarlo a la mar ayer se hizo una sesión en RIA de técnica, contracorriente yo creo que fue bastante aprovechada y sobre todo hemos trabajado la entrada y salida de hora la aventura del mar, aprendizaje en corrientes y las condiciones marítimas nos han permitido que la nuestra experiencia haya subida en malas condiciones que nos han permitido hacer el día y con la misión